Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, y ahora sí, formalmente los invitamos a algo que nos gusta y mucho, a muchos de nosotros que están del otro lado allí, escuchándonos por Ecomedios. Porque si ven el Chorifest, una fiesta maravillosa que se hace ahí en el Hipódromo de Palermo, hoy, ¿eh? Viernes y mañana sábado, justamente 20 de enero, entre las 6 de la tarde y la 1 de la mañana. Pero con todos los detalles y de qué se trata, nos va a contar Irene Huerta, justamente que es integrante de la organización de este Chorifest, del festival del chorizo, que es maravilloso. Yo he ido en alguna oportunidad. Así que, hola Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Romina Suanávar es mi nombre. Hola, Romina. Buenas tardes a todos. Los saludo y gracias por comunicarse con nosotros. Por favor. En esta primera edición de Chorifest. Qué placer, ¿eh? Porque realmente es tan pero tan rico. Y no solamente se come chorizo, ¿verdad? Irene, contanos un poco de qué se trata para aquellos que nunca fueron. Así los tentamos y van todos hoy y mañana. Bueno, este es un festival que venimos haciendo, es el primero del año, viene la edición siendo nocturna, así que vamos a empezar a partir de las 18 horas. Y esto, no solamente vas a tener un montón de variedades de chorizos, que es el famoso choripán, el plato, el sándwich, por excelencia, argentino, ¿no? Más argento no puede haber. Pero hay de todo. Pueden comer desde el entraño. Uy, a ver. Hola, hola, me parece. ¿Estás ahí, Irene? Ya la vamos a recuperar en breve. Entonces, hablábamos de este Chorifest allí en el Hipódromo de Palermo, que empieza en un ratito. Mirá, ahora son las 3 y media de la tarde. A las 6 de la tarde ya abre las puertas ahí en el Hipódromo de Palermo, hasta la 1 de la mañana tenés tiempo, para directamente... ¿Dónde es? Claro, vamos a decir, es en Avenida Libertador y Dorrego. Va a dar precisiones seguramente nuestra invitada en línea. A ver si la podemos recuperar. Irene, ¿estás por allí? Ah, perfecto, ahí te escuchamos, Bárbaro. Bueno, me quedé enumerándoles todo. Vamos a tener choripán con proboleta, hay choripán con queso emel, con la salsa criolla, choripán trerriano, que tiene también un poco de carne ternera, ¿no? Qué rico. Es algo muy clásico. Sí. Y hay un montón de tipos de cocciones. Yo voy a tener al asador, a humado, a la parrilla, a la plancha, hay a la pomarola, hay a la marsala. Bueno, una cantidad de variedad increíble y lo bueno es que hay una gran variedad de precios para que toda la familia pueda venir y pueda degustar. Hay hasta degustación, si querés, una degustación. De varios tipos de chorizos, que algunos vieron relleno con queso, con silo y la, con cansa. Y los querés con papas fritas, también se puede, para hacer una picadita y compartir con la familia también. Decime, Irene, ¿hay, por ejemplo, la gente que es vegetariana o que es vegana? ¿Va a haber chorizos también vegetarianos, veganos? Está la opción vegana, por supuesto, con los chicos de Veggie, Green Burger, que siempre están y nos acompañan. Así que pueden elegir no solamente chorizos, sino que también si quieren una hamburguesa o algún tipo de comida. Siempre tratamos de tener abarcativo para todos, ¿sí? También si quieren al plato, hay una opción también para celíacos. Acá, la idea es que puedan acercarse, que puedan desde postres también, tener un helado, unos chocolates. Bueno, una cervecita, porque está la cerveza de Arrabieta, que es emblemática del hipódromo. Esto es en el hipódromo de Palermo. Venir a conocer este lugar, que es en pleno corazón de Palermo, es también increíble. Es un lugar maravilloso arquitectónicamente y lleno de verde, que hoy, con el calor y a la tarde, se va a poner muy lindo para poder pasear. Es allí, en la avenida Libertador y Dorrego, le decimos a nuestros oyentes. Y la pregunta, Irene, va en esta dirección, digo, ¿se cobra algún tipo de entrada? No, la entrada es libre y gratuita. Así que nosotros vamos a estar acá hasta las 12 de la noche, hoy y mañana. Los vamos a esperar y pueden venir con la familia, pueden venir a... Si están dando vueltas con la bici, hay un bicicletero también, como para que lo puedan dejar parar, comer un choripán y seguir de largo para seguir haciendo un poco... Qué bueno, Irene, decime, por ejemplo, restricción para ingresar. Vos recién hablabas de las familias. ¿Puede ir papá, mamá y un niño o dos niños sin ningún problema? Los que quieran. Los que quieran. ¿No se tiene que anotar? Recuerden que las mascotas no pueden... No, la entrada es libre y gratuita, se acercan al ingreso y entran libremente. Recuerden lo único que las mascotas sí no pueden ingresar en el hipódromo, nada más. Pero después están bienvenidos todos. Está abierto. Absolutamente. A partir de las 18, que es cuando tendremos las puertas abiertas. Bien, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 12 de la noche? Como para la una, terminar de hacer la sobremesa y poder regresar acá. Genial. Y decime, Irene, la otra pregunta. ¿Algún tipo, por ejemplo, de concurso, de competencia donde la gente se puede anotar y participar? ¿Va a haber algún juego o sorteo? Mira, acá lo que pueden degustar, hay 10 gastronómicos que están dando la opción de un queso que es o con cheddar o con emmental. El emmental es un queso bastante, como el goba, pero un poquito más picante, más fuerte, que queda muy bien con el chorizo. Y bueno, están de los quesos milicos que pueden degustarlos y probar y elegir cuál es el que más les gusta. No hace falta comer las 10 opciones, ¿no? Pero pueden recoger, ver y ver las opciones que se están brindando. Perfecto, maravilloso. Así que, ya saben, chorizos de todo tipo y color y otras comidas también, como nos decían, hamburguesas, para gente que por ahí es helíaco o vegana también. También, hay empanadas también de cordero, hay hamburguesas veganas, hay sándwiches de bife de chorizo, hay también, hay chorizo de búfalo. Ah, mira. No, no, hay de todo, para que puedan probar, para recorrer y hay una variedad de precios enorme para que puedan elegir también y bueno, y aprovechar este fin de semana que pinta súper bueno. Súper, porque va a haber mucho, pero mucho sol y muy agradable. Hablamos de precios, ¿desde cuándo a cuándo? Primero, libre y gratuita la entrada, pero ¿cuánto me puede llegar a salir, por ejemplo, un choripán clásico, eh? Sin demasiada, como para atentar a la gente. Simple, simple, simple un choripán clásico, un poco de frita, 3.000 pesos en adelante. Ah, re accesible. Después, bueno, después se van agregando cosas, bueno, y la gaseosa, o si quieren tomar una cervecita, o si quieren tomar un vermú, bueno, va variando. Cada uno puede elegir y recorrer. Hay más de 25 posiciones gastronómicas que van a poder ver y poder elegir y recorrer los precios como para poder... Y comprar y llevarnos a casa, ¿no? Y armar... También. Llevamos una especie de viandita también, porque es riquísimo todo. También, por supuesto. Siempre que queda... Yo creo que siempre, si no te llegaste a comer todo el plato, se lleva a casa. Claro, claro que sí. Cuando continuamos en casa para ver una serie, una peli, algo. Bárbaro, me encantó. Irene, estaremos por allí entonces a partir de hoy, en un ratito, a las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y mañana también, es sábado 20, vamos a estar allí en el hipódromo de Palermo. Gracias, Irene. Te mandamos un beso grande. Gracias, Romy. Sí, un abrazo enorme a todos. Hasta luego. Irene Huerta, integrante de la organización Chorifest, ya saben, en Libertador y Dorrego, Hipódromo de Palermo, entrada libre y gratuita a partir de hoy, mañana también, así que a disfrutar en este Chorifest.